Muchos me estáis preguntando cómo hago para que las canciones de La Vendimia tengan tanto éxito. Pues os lo cuento ahora mismo. Lo primero, la elección de la canción. Este año me la habéis puesto fácil. Hice una encuesta y tú dijisteis La Potra Salvaje. Pues La Potra Salvaje. Segundo, hacer una nueva versión. En este caso sería La Cepa Salvaje. Hay que intentar cambiar la letra teniendo algo de gracia sin perder la rima y siguiendo un poco la esencia de la canción. ¡Uepa! ¿Dónde va el artista? Tercero, La Creación. Qué bonito ha quedado así con el cielo. Hay que buscar la versión karaoke de dicha canción y con la nueva letra cantar con tu voz por encima. Tengo una cepa salvaje. Por cierto, sin autotune y cosas de esas raras que usan los reggaetoneros ahora, ¿eh? Así, a lo pelo. Quinto, la producción. Es por preparar todo lo que se necesita para el día de rodaje. Las tijeras, el capacho, la silla del director. Sexto, la localización. Es por buscar el sitio perfecto para grabar. ¡Esa! En este caso, por exigencias de guión, necesitábamos una cepa abandonada que pudiéramos manipular. Sin fastidiarla para vendimia. Y esta fue la elegida. Séptimo, trabajo del departamento de arte. Es decir, adornar la cepa para que pareciera salvaje. Es que la pobrecita mía estaba pelada que una gallina. ¡Octavo! Tirarse de grabación, que es este, con la canción ya editada. Y escuchándola de fondo para que cuadren los labios con la canción. Grabar planos y planos y planos y planos y planos y planos. Más planos y planos. Y entre medias... Siempre pasa lo mismo con las nubes, porque no sé si sabéis un poquito de cine y de iluminación. Pero una nube te j*** todo el videoclip. Porque hay planos que sale el sol, planos que sale nublado. ¿Ahora te sale quemada? ¿Ahora te sale quemada? ¡Hala! Ha salido el sol. Venga, a grabar. ¿Se quiere grabar en exteriores? ¿Se puede hacer nada con la meteorología? Con esto. Con las nubes. ¡Noveno! Lo hago todo yo solo. Pero alguien te tiene que ayudar a grabar los planos que son en movimiento. Todavía no tengo esa tecnología. Pues podré hacerlo yo solo. Por lo que es muy importante siempre engañar a algún amiguete para que te grabe y te ayude. ¡Madrid, eres un artista! ¿Un almuerzo te debo? No como a los de Madrid, ¿eh? Eso es lo mismo. Con un buen almuerzo lo apañamos. Y décimo y último. La postproducción. Visualizar todos los brutos. Escoger los mejores planos. Cuadrar todo eso con la música en un programa de edición con sus subtítulos y sus cosas. Y después de muchos días y muchísimas horas de trabajo, la cepa salvaje cobró viva. ¡Hala! Espero que os haya gustado. A la verdadera potra salvaje le gustó. A la cantante original. ¡Venga, hasta los huevos!